Música, chocolate y el tradicional roscón de San Valero. Así ha celebrado el Centro Comercial Plaza Imperial el Patrón de la Ciudad. Miles de zaragozanos han podido disfrutar de una merienda que les ha permitido entrar en calor en una fría y lluviosa tarde. ¡Oh, esto guay, el chocolate y esto fabuloso! Pues muy buena, así venimos un rato y podemos ver las tiendas y pasar con el chico. Para pasar el rato y estar aquí con el frío que hacen fuera, que está lloviendo y demás, pues bien, en familia. Los dulzaineros del Bajo Aragón han animado la tarde con su divertida música. Han hecho un repaso del tradicional folclore aragonés con un repertorio que ahonda en las raíces de la comunidad, dando a conocer los instrumentos más típicos. El objetivo, contribuir a dinamizar la vida cultural de la ciudad. La celebración de San Valero en Plaza Imperial se enmarca dentro del plan cultural que estamos desarrollando, donde siempre habrá algo nuevo en el Centro Comercial y donde siempre habrá alguna sorpresa. En esta ocasión estamos compartiendo con los zaragozanos nuestro patrón San Valero, con roscón, chocolate caliente y música, porque lo que queremos es deleitar no solamente el gusto, sino también el oído, en esta ocasión con los dulzaineros del Bajo Aragón. Niños y mayores han podido disfrutar de los más de 100 roscones y miles de vasos de chocolate que se han repartido. Todos los visitantes del centro han podido hacer un descanso en sus compras con esta dulce sorpresa.